que tal amigos y hoy si ya estamos listos aprendiendo pues nuevamente y hoy hoy nos venimos aquí a unos 15 años en guastatoya el progreso a ver qué tal nos va echar un poquito la caminada porque como vieron que al otro lado de la la party ellos son los williams 502 en acción y ahí va el huicho como siempre pasas ahí cosas de última hora y el bicho se le olvidó su celular en el carro y adivinen a quién le toca venir a traerlo es un árbol de mango que rico listo lo tenemos bueno y para llegar a los 15 la fiesta de 15 años es como los sweet 16 aquí en guatemala hay que cruzar el río me siento un poco estilo dora parqueo río 15 años parqueo río 15 años lo único que me tiene preocupado ahorita en este momento pues es que no sé si podrán ver pero las nubes está un poquito gris puede ser que nos llueva esperamos que no Ya viene Huichua a decir mulas Estamos en dirección hacia el lado de jóvenes y esas son las pequeñas bocinas Mucho gusto, Dani Campo, a la orden Como cosa rara Luis está rugido de ir al baño Bueno, ahora toca el ensayo para que nos salga bien Vamos a ensayar Pablo, lo que sí es que hace un calor No sé si han percatado, pero ya empezamos a sudar y sin hacer nada No sé si han percatado, pero ya empezamos a sudar y sin hacer nada No sé si han percatado, pero ya empezamos a sudar y sin hacer nada Probando un poco de lo que es el breakdancing con mis amigos 502 No sé si han percatado, pero ya empezamos a sudar y sin hacer nada No sé si han percatado, pero ya empezamos a sudar y sin hacer nada Bueno, este es el momento en el que están imponiendo todas las cosas, todos regalos que nos está dando la quinceañera Mientras tanto, pues si te ha tocado esperar aquí en este cuarto tan chiquito Bueno, bueno, es parte del oficio lo que sí Si hacemos el caldo, ya Todos ganamos agua pura Saludos amigos Hay un escorpión ahí Si quieren se acerquen a sus mesas Saludos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora sí amigos, esto es una conferencia. ¡Bien! 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 Me dices que solo sirvo de estorbo Que soy un bicho que no valgo nada y yo solo te he amado Lo mejor te lo he dado, nadie puede aguantarte así Este cuento se acabó, me voy No me quedo contigo, no te quiero conmigo Ahora soy libre y disponible No me quedo contigo, no te quiero conmigo Ahora soy libre y disponible Ahora me dices que te equivocaste Que si me amas y que me extrañaste Dime que estás pensando, crees que soy de trapo Nadie puede tratarme así Este cuento se acabó, me voy No me quedo contigo, no te quiero conmigo Ahora soy libre y disponible No me quedo contigo, no te quiero conmigo Ahora soy libre y disponible Ya no, no me pidas perdón, tú que crees que soy, andámate volando Ya no, ya te dije que no, tú perdiste mi amor, yo no estaba jugando Ya no, no me pidas perdón, tú que crees que soy, andámate volando Ya no, ya te dije que no, tú perdiste mi amor, yo no estaba jugando Tus dulces besos ya no me convencen Tus dulces besos ya no me convencen Te di mi amor y no lo aprovechaste Solo me humillas y me desvalorizas Y nadie puede aguantarte así Este cuento se acabó, me voy No me quedo contigo, no te quiero conmigo Ahora soy libre y disponible No me quedo contigo, no te quiero conmigo Ahora soy libre y disponible No me quedo contigo, no te quiero conmigo Ahora soy libre y disponible No me quedo contigo, no te quiero conmigo Ahora soy libre y disponible Ya no, no me pidas perdón, tú que crees que soy, andámate volando Ya no, ya te dije que no, tú perdiste mi amor, yo no estaba jugando Ahora estoy libre y disponible Ya no, ya te dije que no Espero hayan podido ver Próximamente más shows No me quedo contigo, no te importa ni si coke que едешь No te Awwes loot Hoy loathan Siete Enrique Acabada